tu vida. No solamente tu vida financiera cambia, cuando tú te administras mejor, tu vida entera va a ser diferente y de eso se trata el programa de hoy. Hoy tienes alguna pregunta, comentario, dije algo que no te gustó, márcame, te voy a dar dos teléfonos para que me llames. El primero es el 855-YA-NO-MÁS, 855-926-6627. Es un recurso para ti. Si como pocas personas toman tu llamada para darte respuesta, aquí estoy para servirte. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1-210-505-9906. Aquí me puedes marcar por este medio, por el WhatsApp de cualquier parte del mundo o escribirme hola, con eso te agrego al grupo y hacerte llegar consejos, mensajes por ahí. También me puedes hacer llegar tu mensaje de voz, correo de voz y aquí lo escucho y lo respondo. Estoy pendiente en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, encuéntrame como Andrés Gutiérrez. Ahí estoy poniendo cosas, consejitos para ayudarte a darle un giro a tu vida financiera. Oye, una pregunta, ¿tú eres una persona feliz que a veces tiene momentos de tristeza? O eres una persona infeliz, triste, que a veces tiene momentos de felicidad. Si te hago una pregunta, como se le dice a mi hijo, ¿qué porcentaje de tu tiempo estás feliz? Y me dice, ¿qué porcentaje de 100 minutos, de 100 días, de 100 meses? ¿Qué porcentaje de tu tiempo eres feliz? ¿Qué porcentaje de tu tiempo estás triste? Me dio mucho gusto que me dijo, dijo, el 90% del tiempo estoy feliz. Me dio alegría escuchar eso. Dije, ¿sabes qué? Tú y yo somos muy iguales. Ahora, la pregunta para ti es esta. ¿Cuál quieres ser tú? ¿Qué vida quieres tener? ¿Feliz o infeliz? ¿Triste o alegre? ¿Saben qué es lo mismo con el dinero? ¿Quieres estar bien con tu dinero? ¿O te gusta batallar con el dinero? Le digo lo que he aprendido. El que es feliz ha aprendido. Alguien le mostró, alguien le le dijo cómo ser feliz. Como que alguien le dio la llave. ¿Y saben cuál es esa llave? Es el regalo de decidir. Así como yo en particular he decidido seguir a Jesús, yo he decidido creer por fe sin ver. Yo he decidido tener buenas finanzas. He decidido ser una persona feliz. A veces tengo momentos de tristeza, pero por decisión he decidido ser feliz. Por decisión tengo buenas finanzas. Es lo mismo con el dinero. Es como cuando uno le aprende al amor y te enseñan que el amor es una decisión. Decido amar a mi esposa. No espero a recibir amor para dar amor. Yo ya decidí amarla. Les platico un poquito de mí. Saben que yo no quería estar mal financieramente. Estaba pensando, estaba pensando realmente en el tema de hoy. ¿Cómo? ¿Cómo? Andrés, ¿por dónde empiezo? Andrés, ¿cómo puedo empezar a darle un giro a mi vida? Yo estaba pensando en eso. ¿Cómo es que mi vida dio un giro? Porque venía de estar mal financieramente. Ahora, viendo hacia el pasado, no es como que yo decidí estar mal. Ay, déjame, déjame andar batallando, déjame estar endeudado, déjame estar sin dinero, déjame, déjame sufrir con el dinero. Yo no había pensado estar mal, simplemente estaba mal. Hacía lo que todo el mundo hace. Estaba trabajando, pagaba la luz, el agua, la casa, la renta, lo que fuera, celular, el cable, salir a comer ahí de vez en cuando, ir de vacaciones ahí, a lo menso, sin tener el dinero. Lo que todo el mundo hacía, pero no, no, pero no decidí estar mal. Simplemente como todo mundo está mal. Y creo que es lo mismo con la pregunta que le hice al principio de si eres feliz o infeliz. Cuando no eres intencional en estar bien, estás mal, porque la tendencia del ser humano es estar mal. La tendencia del ser humano es el desorden. La tendencia del ser humano es el ocio, el ser flojo, el ser víctima, la culpa es de alguien más. Cuando no eres intencional, vas a tener un matrimonio mediocre, porque uno bueno se toma decisión, se toma intencionalidad. El punto es que esa es nuestra naturaleza. ¿Y saben de dónde viene esto? Me preguntaron en una entrevista, estaba haciendo una entrevista, me dijeron, Andrés, ¿por dónde empieza una persona a cambiar su vida? Y estaba haciendo una entrevista y me tomo muy en serio, no sé, cuando alguien me hace una pregunta, o sea, no puedo hacer las cosas a media, no puedo responder así, o sea, dije, ok. Y aunque he respondido y sé lo que se toma, le he ayudado a muchas personas, o sea, a que le den un giro a su vida, realmente quería darles algo de valor en la respuesta, en respuesta a lo que me preguntaron. Dije, bueno, primero que todo, aquí está, si tú me estás escuchando ahorita y tienes poco tiempo, o ya tienes rato, escuchando y dices, Andrés, ¿por dónde empiezo? Aquí, esto fue lo que le respondí. Primero que todo, dije, tenemos que mostrarle a esa persona, a esa familia, cómo sería una vida financieramente bien. ¿Te imaginas no tener preocupación financiera? No deber, tener ahorros, estar creciendo financieramente. No es un lugar en el cual discuten entre tu esposa y tú. ¿Te gusta eso? Me encantaría. Andrés, no creo que sea posible, pero me gustaría, ¿sabes qué? Nunca, nunca, o sea, y aunque es bien obvio para ustedes que tienen aquí ratote escuchando y le dando un giro a su vida, pero si alguien no te muestra lo que eso es, no se te antoja. Simplemente te quejas y piensas que le sucede a alguien más. Entonces, primero que todo, para darle un giro a tu vida, cuando estás empezando, eso es, en pocas palabras, estar bien, no estar preocupado, saber que estás creciendo, estás en camino a ser financieramente independiente, que significa rico, y después preguntarte, oye, ¿te interesa una mejor vida en relación al dinero? Si respondes sí a esa pregunta, entonces los consejos que te dé la parte práctica, los caminos, las cosas por hacer, las vas a hacer, porque realmente no son ni complicados, no son difíciles de entender. Si dices no, aunque te muestre paso a pasito a cómo serlo, no lo vas a hacer, no vas a salir de las deudas. Así que, ¿por dónde empiezo? Mira, mira el regalo que te estoy dando aquí. Si tú eres una persona que dice, Andrés, soy el 70% infeliz, el 30% feliz, simplemente decide que sea al revés. Si no te gusta dónde estás financieramente, simplemente di, no, quiero lo otro y decido. Ahora sí, Andrés, estoy listo para el primer paso. Ya decidí cuál es el primer paso. Ya verás que lo siguiente no es complicado, pero por ahí es donde empiezas a darle un giro a tu vida financiera. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Un gusto recibirlos. Pásenle, pásenle para lo barrido que los estaba esperando. Hello, hello. Bienvenidos. Ahí está la respuesta. Una respuesta que di, que dije, ya. Y después de esa, después de que hice respuesta, fue cuando le hice la pregunta a mi hijo Alex. Íbamos el viernes en camino, fuimos a ver un partido de los Spurs. Íbamos en el carro y le hice esa pregunta, hijo. Y le dije, ¿cómo, cómo, cómo así? Y le dijo, bueno, pues, me dijo, te he escuchado hablar de esto. Y, fíjate, te he escuchado. O sea, él escuchó el regalo, recibió, y tomó el regalo. Dijo, ¿eh? Y le dijo, no, yo soy el 90% del tiempo, soy feliz. Y luego me hizo unas preguntas interesantes ahí sobre, papá, escucho mucha gente que habla de depresión. Dice, estoy deprimido, estoy deprimido. Le digo, no, creo que están deprimidos, hijo. Tus amigos no tienen nada por qué estar deprimidos. Están tristes por algo que sucedió. No más que en el mundo de las redes sociales hay que exagerar todo. Entonces, es más bonito decir, estoy deprimido porque alguien diga, ay, pobrecito de ti, ay, ¿qué te pasa? Ay, y tener atención. Pero, y entiendo que hay la presión social por las redes sociales es mucho. Y estamos escuchando a niños quitándose, a niños quitándose la vida. Pero que alguien diga, si estoy deprimido, o sea, tal vez no ha escuchado algo así, no se le ha enseñado. Ese es el punto, es como las finanzas. Andrés, ¿por qué? ¿Por qué no somos más? ¿Por qué no es más el pueblo latino? Simplemente no nos habían dado el consejo, no se nos había enseñado. No es complicado. Saludos desde Glendale, Arizona. Dice Angélica Quintero. Presente, maestro. Dice Fidel de Ramos, Guadalupe Gutiérrez. Hola. Repita, por favor, su número de teléfono. Ahí te va M. Vanessa Muñoz. 855-YA-NO-MAS. Además, acuérdate del ya no más. Y luego buscas la Y, la A, la N, la O, la M, la A, la S. O por el WhatsApp. Más uno, dos, diez, cinco, cero, cinco, noventa y nueve, cero, seis. ¿Cuál libro debo comprar para empezar, Andrés? Transforma tus finanzas en treinta días. Ahí. Ahí está todo esto para darle un giro a tu vida. Rápido. Presente, profe. Saludos, dice el Colin. Jocelyn Yamilet Hernández. Yo tengo una pregunta. Yo pago carro tres cincuenta y cinco. ¿Usted me recomienda quitar la seguranza del gap que le recomiendan cuando uno compra el carro? Sí. Yo no recomiendo tener el gap insurance porque muy pronto, si sigues lo que yo recomiendo, vas a salir de la deuda del carro. Nunca hubieras intentado el gap. Entonces, cancela lo que recibas del gap y te van a pelear, te van a decir que no, y que esto y que lo otro. Lo cancelo efectivo hoy, así que te van a rezar el dinero por el resto de la póliza por el tiempo que vaya a cubrir. Aplica eso cuando recibes contra el principal. Bueno, contra la deuda en la que estés. Si hay deudas más pequeñas, en la bola de nieve te irías contra la tarjeta que puedes pagar y no el carro. Si nomás tienes la deuda del carro, lo pondrías contra el carro. Y cancelas todas las garantías extendidas que te vendieron contra el carro, que son una tontería. Presente desde Chicago, Lore, saludos familia machetera. Déjame voy aquí abajo. Presente, profe, dice Olimar, Sandra, saludos macheteros. Presente, profe. ¿Cuántos son nuevos? Vamos a darle a bienvenida a los nuevos. Si tú eres nuevo por aquí, es un gusto de verte. Pásale, pásale. Estamos esperando, esperanzados en ganarnos el avión. ¿Compraste boleto blanca? ¿Vas a comprar boleto? Guilda Reyes, el dinero no es la felicidad, la felicidad es lo espiritual. Quiero amor de familia, amor de amigos, amor de pareja, no amor de dinero. ¿Quieres o das? Porque recibir amor, lo vas a recibir al menos que ellos han decidido darlo. Ahora, como la cadenita empieza, es que tú das, Guilda. No recibes y no esperes sentir amor al ser llenita de amor por la gente a tu alrededor. No tienes la capacidad de sentirte llenita, solamente Dios. Dios te llena y tú los llenas a ellos. De ahí es donde sientes el amor. ¿Has escuchado eso que dicen en la iglesia? Que el amor es dar y no recibir. De ahí viene eso. Así es que, ten cuidado con tener las expectativas equivocadas, Guilda. No te lo tomes a mano, me estoy platicando aquí contigo por lo que comentaste. Sé tu corazón, sé para dónde ibas con esto, pero nomás para que quede claro. José Rincón dice, hola Andrés, buenas tardes. ¿Cuál de tus libros me recomiendas? Yo acabo de sacar mi casa y tengo el fondo de emergencia. Qué bien, José, qué bien. Te recomiendo mi libro Transforma tus finales 30 días. Tengo el capítulo de la compra de la casa y todo con lo referente de la casa. Lo tengo gratis en mi página. Si no más quieres leer esa parte, vete a mi página y ahí está gratis bajo la sección casa. O te recomiendo, si estás con tu casa empezando, aviéntate todo el libro. Ahí lo encuentras en Amazon o en mi página. Hola Andrés, aquí presente. Saluditos. Saludos a Andrés de Seattle, dice Miguel León. Narda, Jaco me dice, hola Andrés, te vi en un video con el charrito. Muy bien, un favor, me puedes recomendar un asesor financiero en el norte de California. Si estás lista para invertir, profesionales recomendados. Si lo que estás buscando es ayuda a estabilizarte con tus finanzas, tengo unas personas que recomiendo, le llamo coaching financiero. Pero si esa es tu situación, Narda, sigue escuchando. Empápate un poquito, vete a YouTube y ve unas cuantas de las charlas que tengo ahí para que te empieces a empapar de esto. Continuamos, amigos. Andrés Gutiérrez, el machete, matubillete. Bien contento que estés acá. Hoy tienes alguna pregunta o comentario. Siéntete en confianza de llamar. Me voy a la primera llamada desde Kansas City, Missouri. Juan Carlos, qué gusto que llamas. Bienvenido. Oh, ¿cómo estás, machete? Oye, Juan Carlos, pues estoy más feliz que un perrito cuando le rascas la panza. A favor, no, pues bien feliz. Así con la patita, nomás que se hace la patita así. Se mueve la patita. ¿Qué traes en mente, Juan Carlos? ¿Cuál es el motivo de tu llamada? Platícame. Sí, mira, quería ver si me dabas un consejo. A ver, mira, yo quiero vender mi casa aquí en Kansas City. Sí. Y este, vivía antes en Nevada, ya tengo dos años aquí, pero no me gusta el clima, nada, ya no. Ya en bravo. Está muy frío, muy frío y quería regresarme otra vez a Nevada. Ok. Pero yo sé que ya subieron un poco más las propiedades y a lo mejor pues voy a comprar más caro, pero pues no sé, esa era mi única pregunta, a ver qué me aconsejabas o algo. Juan Carlos, no solamente han subido en Nevada, han subido en Kansas City. Así que tu propiedad también ha subido de valor. En todo el país están subiendo de valor porque la economía está fuerte, la gente trae dinero. Eso causa que diga, quiero esa casa, quiero vivir en esta área. Hay demanda, hay más demanda que oferta. Entonces las casas ahí suben de valor. Y todos los que ya tenemos la casa queremos que suba de valor. Y nos gusta vender en un valor alto, no nos gusta comprar por un valor alto. Entonces mira lo que sucede. Si tú vendes donde estás, pues vas a vender a un precio alto y vas a comprar en un precio más alto. Si estuviéramos en un precio en depresión, venderías bajo que sería malo, pero es cuando te gustaría comprar. Entonces cuando uno está vendiendo y comprando, no permitas que eso te frene. Si ya decidieron que no quieren vivir ahí, y estoy de acuerdo que el clima podría ser un motivo muy fuerte porque son seis meses muy duros, cinco meses muy duros, la mitad del año son muy duros. Entonces no tienes que soportar frío. No tienes que estar en ese clima tan extremo. Si no estás acostumbrado y no te acostumbras, además sientes que los huesos se te entumen, te llega el frío hasta la médula de los huesos. De regreso para Nevada, me gusta el plan. Pero recuerda, tú también vas a vender más alto. ¿Cuánto pagaste por tu casa ahí en Kansas City? La agarré 110. ¿Hace cuánto? A dos años. ¿Y cuánto crees que la puedes vender hoy? Bueno, tuve un agente, el año pasado me dijo que me la podían poner, bueno uno primero me dijo el año pasado, 115. Y hace como tres meses, otro agente diferente vino y la vio y dijo que estaba bonita y que estaba bien la casa. Y me dijo, hasta me sorprendí, yo dije, mejor está jugando, mi hijo. ¿Puedo vender tu casa por ciento? ¿Cuánto quiere vender? Le digo, no, pues yo quisiera venderle unos doscientos, mi hijo. No, la podemos vender en ciento setenta. Le dije, ah, caray. Tal vez. Le dije, oiga. Ahora, no caigas. Ahora, puedes, o sea, puede ser que te haya hecho un verdadero análisis y fue el precio por el cual él la vendería. O puede ser que si tú averiguas un poquito online en una de las aplicaciones de esas de valor que se acercan, no va a ser nada, nada en comparación como un realtor lo haga, que conoce el territorio, el área de este lado, si suben de este lado o no. Eso a veces el real estate, las computadoras no son tan acertadas, pero tú puedes verificarlo contra eso. Porque qué tal si una de esas páginas, como se lo dice, ciento cincuenta y él te dijo ciento setenta. Tal vez anda buscando negocio. Te dijo eso para después decir, oye, ¿sabes qué? Hice un análisis y realmente en ciento setenta no vamos a tener vista. Si la queremos vender, hay que ponerla en ciento cincuenta. Entonces, pero caíces en el gancho. No estoy diciendo que fue el caso, nomás que te falta, vas a tener que hacerte un poquito de. Ahora, si fuera una persona de confianza con la cual ya has trabajado y sabes que no anda con tonterías y con ganchos y tranzas para agarrar negocio, pues entonces no había, no, o sea, él te dice, ¿sabes qué? Yo pondría tu casa en venta por este precio. Dile por qué. Demuéstramelo. Muéstrame los comparables. Por cómo llegaste a conclusión. Y esa sería mi siguiente pregunta para esa persona. Si están, si ya tomaron la decisión de salirse del frío, a ver, demuéstrame cómo llegaste a esa conclusión. Porque si, mira, si tu casa vale ciento sesenta y la ponen en setenta, setenta y cinco, déjame hacer un poquito más de, más de, más de, más de, más de margen entre esas dos. Si tu casa vale ciento cincuenta y la ponen en setenta, nadie la va, nadie la va a comprar. Muy poquita gente la va a venir a ver. Nadie paga más de lo que valen las cosas. Nadie es tonto para pagar más de lo que valen las cosas y menos con algo que vale más de, más de mil dólares. Más de diez mil dólares, en este caso más de cien mil dólares. Entonces la casa la quieres poner entre tú y él, con la ayuda de él, con toda la experiencia de él, encontrar el precio real actual. No el de hace un año, el actual, es decir, basado en las otras ventas y la diferencia entre esa casa y la mía y realmente creo que estaríamos aquí. Y la ponen, ese es el precio justo, ese es el precio real de hoy. Hay mucha gente comprando, es probable que vendas por ese precio un poquito menos. Entonces, si la pusieran un poquito más abajo, entonces la gente apostaría y te ofrecerían más, pero nadie paga más de lo que valen las cosas. Entonces, tú nomás averigua que lo que te dijo es realista, Juan Carlos. Y que no está nada más aventándote un gancho para agarrar clientes y decir, yo voy a agarrar, pondría tu casa en ciento, yo te diría ciento noventa. ¿Con cuál te dirías? El que te dijo ciento noventa o sea un setenta. Si la casa vale ciento setenta, ciento sesenta, el de ciento noventa sabes que está haciendo el negocio cochino. Porque la casa no vale ciento noventa y no se va a vender por ciento noventa. Me diría yo con el que tiene más integridad que el que me dijo, no, mira, hice el análisis, este es el valor de tu casa, no ciento noventa. Dale, Juan Carlos, me gusta, me gusta, me gusta el motivo por el cual te vas a mover. O sea, hazlo cuando estás estable. Si se van a ir, estás estable. ¿Qué significa eso? Que no estás en ruina, que no estás sobreviviendo, porque en el cambio se gasta dinero y de aquí a qué llegas, trabajo esto al otro y te vas más profundo. O sea, si están estables, es un buen tiempo para hacer el cambio. Sí, eso es lo que he estado pensando y lo voy a pensar más. Bien, Juan Carlos, pues un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada desde Fresno, California. Jorge, qué gusto que llamas. Bienvenido. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Cómo estamos? Oye, pues aquí más contento que un puerquito revolcándose en el lodo. ¿Qué traes en mente, Jorge? Platícame. Pues mira, este, me da mucho gusto poder haber entrado a la llamada y agradecido contigo por haber este, por todo lo que nos enseñado. Muy bien, Jorge. Y sabes que mi pregunta es acerca de refinanciar. Dime. Yo, bueno, yo y mi esposa fuimos y agarramos un carro hace, va a ser dos años ya casi. Y yo le dije, con los consejos que yo he escuchado de parte tuya, yo le comenté, bueno, yo le dije que si, perdón a la vez que ando medio acá nervioso porque... Tranquilo, Jorge, imagínate que estamos echándonos un cafecito bien a gusto platicando nomás tú y yo. Ok, entonces, ok, dale. Y lo que yo le comenté a ella, que quería que vendiéramos el carro y que vendiéramos el carro, un ejemplo, que fuéramos a CarMax y lo vendiéramos y para salir de la deuda esa. Y ella me dice, pues no, pues cómo voy a quedar sin carro, que sabe qué, sabe cuánto y tenemos otro carro aparte. Ah, venderías el carro de ella, es el carro de ella en el que se debe. Sí. ¿Y si venden tu carro y pagan el otro? Te digo eso, Jorge, porque parece como que le llegaste a ella y dije, tengo un plan financiero, vamos a mejorar las cosas, pero vamos a vender tu carro. Yo diría, pues vende el tuyo, si quieres vender un carro, vende el tuyo y pagamos este. O sea, estoy medio jugando contigo, pero tal vez así lo escuchó, o si llegaste muy directo y no hablaste un poquito más de explicación. ¿Ella, ella sigue y escucha lo que el programa también me sigue o solamente tú y le caigo gordo a ella? No, es lo que yo le he tratado de inculcar, que escuche tu programa, le mando los videos. Incluso los pongo cuando estamos en el carro juntos o algo. Estamos juntos, ya estamos manejando. ¿Y qué dice? Dice que todo se le hace aburrido y que ella quiere disfrutar la vida y tú sabes, toda la gente que ella sí. Sí. Yo vengo de gente pero bien humilde y a mí me tocó juntar basura, me tocó agarrar tacos de sal para poder salir adelante. Y ahorita, pues gracias a Dios lo que yo he mirado y lo que he aprendido, pues he tratado de ponerlo en práctica. Era mejor que no cuelgues, ya estoy contigo, permíteme. Gracias. 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 Quedarme con un asesor financiero que del que los que recomienda si es donde estoy. Dale, PP. Ok. Como quiera. Y eso puede cambiar el futuro como le vamos echando sabiduría y aprendiendo y esto y el otro. Ya le echaste mentes, pero ahora estamos bien. Al rato volvemos a a pensar en si hay un cambio o no. Marcia Alex dice, recibimos una carta del banco donde dice que podemos refinanciar directamente con ellos, no lender fee, un buen gancho, nomás hay que ver, a ver, muéstrame, dame una cotización real, realista de cómo sería, cuál es el lender fee, el de 100 dólares y todo lo demás se llaman diferente en una parte de margen, no sé, tal vez, o sea, pero puede ser, el profe, este fin de semana quise abrir cuenta con Finhabits, pero hice la comparación de las cuentas Roth Array, los portafolios de ellos promedio entre 6 y 8, PF dices que promedian de 8, claro, sí, este, a largo plazo, el 6 y el 8, no sé si fueron demasiado conservador en los portafolios que crearon, este, no sé, si está cargado para un fondo en acciones, ¿verdad? El S&P 500, por decir, ese ha generado, pues no, en este momento, más del 12, pero habría que ver qué portafolio es el que vistes, y qué es lo que están dando ellos, si están hablando también después de impuestos, digo, después de inflación o no, no creo que sea después de inflación, pero como es una empresa regulada por Finra y por el SEC, este, o sea, este, van a ser ellos cuidadosos con los números que ponen, esto, el otro, de hacer promesas, porque, hey, tú tienes portafolios de todo tipo, una persona que llega y se va por este portafolio más conservador, no le puedes decir que el retorno es por acá, yo sí estoy diciendo a ti, Pepe, que mantengas dinero más expuesto a las acciones para que crezca. Marcy Alex dice, hola Andrés, es bueno refinanciar con un agente o directamente con el banco. Hay que comparar, a veces, uno quisiera creer que si vas directamente con el banco, con el loan originator, el que origina los préstamos y no el que le vende el préstamo al intermediario, el intermediario te lo hace a ti, pero él puede comprar descontado de lo que tú pagas con el banco y a veces puede ser igual o hasta más económico. Lo mejor es comparar, Marcy, hacer una comparación. Tengo una persona de confianza que te va a tratar con mucha transparencia. Les llamo profesionales recomendados y tengo la categoría hipotecas. Haz una comparación con él. Marcy Alex dice, hola Andrés, es bueno refinanciar con una, fue el Clay, perdón, Norma Guerra. Buenas tardes, los extrañé ayer, gracias a Dios, nuevamente en la clase. Estuve fuera por el Martin Luther King. Estuvimos en Dallas, mi familia y yo. Pasamos un tiempito con el Charro y la Mayrita. Allá anduvimos y fue algo muy rico, la verdad. Ahora sí, pasar tiempito con ellos en el fin de semana largo. Qué rico pasar tiempo con gente que vive lo que predican, la verdad. Buen tiempo con ellos, gente muy especial. Por eso les recomiendo que lo sigan. Oye, Mugui, ahí se me interesó eso que acabas de decir sobre quitar el gap insurance del carro. ¿Podías explicarlo un poco más claro? Gap insurance es que si hay una diferencia negativa entre lo que debes y lo que va del carro, quisieras hacer un cambio, supone que lo van a cubrir. Pero ya lo pagaste tú porque te costó miles de dólares. No recomiendo garantías extendidas, gap insurance, seguro para los rines y para las llantas, seguro para el chasis del carro, seguro para los asientos que estén limpios. O sea, no estás pagando por adelantado a lo que tal vez no vas a ocupar. La mayoría de todo ese tipo de cosas de lo que tú pagas, esas garantías son comisiones porque la posibilidad de que suceda es de este tamaño. Entonces, yo te recomiendo que canceles todo eso y que pongas eso contra el carro, contra la deuda en la que estás. Es pura comisión, nada más generar más comisión a la hora de venderte el carro. No recomiendo el gap insurance. Y lo puedes cancelar donde estés. Es decir, hasta hoy es el último día que pago el gap insurance, estoy pidiendo por favor o por escrito que cancele esto. Entonces, te van a regresar el dinero de ahí a todo lo que has pagado por adelantado. Gloria Murillo, ¿cuál es el presupuesto de emergencia? ¿Cuánto es el presupuesto de emergencia? Ok, el presupuesto es controlar el dinero. ¿Cómo me gasto el dinero en los próximos 30 días? Pero creo que te entiendo. ¿Cuánto debo tener para emergencias? En el plan financiero, como yo lo explico, Gloria, hay dos lugares, dos pasitos donde hablamos del fondo de emergencia. Primero hay que juntar mil, que es un mini fondo de emergencia temporal. Después salimos de deudas, excepto la casa, tarjetas, carros, etcétera, todo eso. Y después juntamos un fondo de emergencia real, completo, que es tres a seis meses de tus gastos mensuales. Entonces, en el pasito uno, primero juntamos mil, después juntamos el tres a seis meses. La tita preciosa, hola maestro, ¿a qué iglesias va? ¿A quién San Antonio? ¿A qué iglesias? No voy a múltiples iglesias, voy a una iglesia. Bueno, ahorita. Continuamos amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. Oye, una manera de aprenderle muy rápido, de darle un giro a tu vida, como estaba hablando ahorita, es con el libro que escribí que se llama Transforma tus finanzas en 30 días. Es un libro que está escrito de una manera sencilla, fácil de leer, fácil de entender, es un libro práctico. Es un libro en el cual lo escribí de tal manera que es como si yo me sentara contigo y me dice Andrés, ¿cómo le hago a Andrés? Quiero estar bien con mi dinero. La respuesta a esa pregunta es este libro. Así es que lo encuentras en Amazon, ve a Amazon y ponle a Andrés Gutiérrez, ponle Transforma tus finanzas en 30 días, te va a salir el libro. Puedes ir a mi página y también lo puedes comprar en mi página. Hay diferencia, un dólar. En mi página es un poquito más caro, pero en mi página es de pasta dura. El de Amazon es de pasta suave. Hay unos que prefieren que el libro sea duro, otros lo prefieren suave. Entonces, si lo compras en mi página, te lo envío dedicado. Si lo compras en el Amazon, pues viene directamente a las bodegas de Amazon y no te va a llegar dedicado. Y bueno, si te llama la atención algo así, bueno, esas son las diferencias. Pero el libro se llama Transforma tus finanzas en 30 días. Aparte de darle un giro a tu vida financiera, toco el tema sobre cómo incrementar ingresos, algo que simplemente, así como elijo estar bien con mis finanzas, elijo ser una persona feliz que a veces tiene momentos de tristeza. Lo mismo con esto. Por decisión y por saber seguir un caminito, tus ingresos suben cuando hay un plan. Y tengo un capítulo dedicado a la compra en la casa. Ahí está el libro, lo encuentras, como te dije, en Amazon o en mi página. Estaba platicando con Jorge, dijo Andrés, fíjate que quiero estar mejor financieramente, estoy escuchando, estoy aprendiendo, pero a mi esposa no le interesa esto. Y estaba pensando vender el carro en el que debemos. ¿Tiene sentido, Jorge? Vender el carro, si es una deuda fuerte. ¿Cuánto se debe en el carro? Aproximadamente 24 mil. Sí, es mucha deuda. Ahora, incluso acabo de dar un pago de 800. Estoy pagando de refinanciamiento 100 dólares. ¿Cómo refinanciamiento? ¿No cuesta refinanciar un carro? No, no, no es cierto. De financiamiento. De financiamiento. O sea, de los intereses que pagas cada mes son 100 dólares. Sí, y el principal es 397 nomás. ¿Tienes un interés bajito? ¿Qué interés tienes? Es porque hemos estado dando pagos de 500 cada mes. Ok. Y esa es la meta que me puse yo. Bueno, qué bien, Jorge, por eso. Pero tiene sentido. Yo en tu lugar también vendería el carro porque es demasiada la deuda. Y es mucho el esfuerzo y el sacrificio y la cantidad de horas trabajadas para pagar 24 mil dólares. Poner tanto dinero en algo que baja de valor. Pero antes, Jorge, la recomendación es esta. Tienes que sentarte con tu esposa. Y no simplemente decir, estás mal, ignorar lo que ella está diciendo. Ella está alambrada para ser gastona y para decir esas cosas como vivir la vida, disfrutar la vida. Dile, no se trata de no disfrutar la vida. Pero mira todo lo que trabajamos. Mira todo el esfuerzo. Y mira cómo estamos. ¿No te gustaría estar mejor financieramente? ¿No te gustaría poder tener el dinero de que nos vayamos de vacaciones sin tener que pagar intereses, pedir prestado, andar batallando? ¿No te gustaría? Y ella va a decir, ¿no te gustaría tener menos problemas financieros entre tú y yo? Va a decir, no, sí me gustaría. Bueno, entonces, no se trata. No quiero ser un controlador. Pero necesitamos tú y yo estar unidos en cuanto a esto. No se trata. O sea, no tenemos que ser completamente lo que yo diga como ahorradores y no vivir vida y estar metidos en una cueva y nunca salir. No se trata, pero tampoco el quiero vivir la vida a lo loco y disfrutar mi vida porque si me muero mañana. O sea, algo en medio. Podemos llegar tú y yo como matrimonio a algo en el término medio. Disfrutar la vida, pero también ser más sabes con nuestro dinero. Y hasta que no lleguen a esa unidad y esa conclusión, va a ser difícil. Porque las decisiones que tú tomes van a ser vistas mal por ella y ella escondidas va a andar haciendo cosas que porque dices que no es que si se entera me va a regañar y el matrimonio va a estar tenso, tenso, tenso. Y es más, es la razón número uno por la cual los matrimonios se divorcian y no debería ser porque hay solución para esto. Y es lo que estoy diciendo. Así que siéntate con ella, con la tele apagada, sin el teléfono en la mano, tú y ella y tengan una plática seria sobre sobre esto, sobre esto del dinero. Pero no de una manera de querer controlarla, sino llegar a una, a la decisión juntos de que unidos va a ser mejor, de que trabajando juntos y encontrar un término medio va a ser lo mejor. Gracias Jorge por la llamada. Y después de eso, entonces deciden vender el carro o venden el tuyo y pagan ese carro y se quedan con un carro menos mientras compran, juntan para otro. Desde el estado de Tamaulipas, Edwin, qué gusto que llamas, bienvenido. ¿Cómo estás, Andrés? Oye, Edwin, pues mira, qué más contento que un ratón en una fábrica de quesos. Ahora pregúntame conmigo. A ver, ¿cómo estás tú, Edwin? Platícame. Pues yo estoy más feliz que un perro ver a su dueño llegar. No, hombre, qué alegría. Ahora que salimos dejamos a la perrita La Luna encargada con una familia. Oye, y cuando llegamos, Edwin, teníamos dos días y medio de habernos ido. Cuando nos vio, hace cuenta, casi, casi brinca y deja el pellejo atrás. O sea, casi se sale por su propia boca de la emoción donde corrió y nos vio así. Tienes razón, Edwin. Qué alegría cuando ve un perrito a su dueño. Aunque, o si han pasado tres días, o si han pasado dos horas, parece que se emocionan igual. Sin importar el tiempo que haya pasado. Oye, platícame por qué tanta alegría. ¿Qué te trae contento? También con la bolseta de comida en la mano. Más contento todavía. Oye, ¿qué te tiene así de contento? Oye, pues ya leímos el libro y también te hablo para agradecerte a ti y al matrimonio que nos hizo el favosote. La familia Miramontes. El gran regalo. Sí. Ya me acordé de ti, Edwin. Sí, ya me acuerdo que platicamos y que te regale el libro, sí. O bueno, a través de esta familia. Sí, ya lo leímos, fue el audiolibro, ya lo leímos mi esposa y yo te oye un poquito, no sé si es mi teléfono, te oye un poquito muy bajito. Te escucho bien. Te escucho muy bajito. Te escucho bien, Edwin. Aquí la duda es, yo soy transfer. Ahí, cuando tuviste el consejo de que si no tengo yo sueldo o las percepciones fijas. Sí. Hacerlo por importancia. Por prioridades. Sí. Para los pagos. Sí. Aquí es la duda, cómo hacer el plan. Ok. O el plan financiero. Sí, el presupuesto. Yo como soy transfer, ahorita, por ejemplo, una semana gané, se lo voy a compartir a doble 100 horas y en otra semana gané. Nada más saqué 40 dólares y así, o sea, al mes. Sí, hay mucha diferencia entre un mes y otro. Aquí, ¿cómo le puedo hacer? Ok. O sea, que le... Ok. Ya veo. Tú me explicaste que hiciéramos el presupuesto a cero. Sí. Pero, como yo no tengo el sueldo... ¿Solamente tú generas ingresos o tu esposa genera un ingreso? No te escuché bien. ¿Tu esposa genera un ingreso? No te escucho, Edwin. Ponte en un lugar donde tengas mejora señal, mejor señal de internet o de Wi-Fi. Y ahorita platicamos. Pero necesito saber eso. Pero ahí lo expliqué. Bueno, tal vez hay que volver a leer el capítulo, escuchar el capítulo 5. Ahí tengo un formulario, porque esto es muy común, de tengo un ingreso variable. Pero si me estás escuchando, lo que hay que hacer es lo siguiente. Con el ingreso con el que pueden contar. Vamos a decir que es el ingreso de tu esposa. Con eso, si tú dices, yo nomás puedo contar mensualmente con 100 dólares, 2,000 pesos un ejemplo. Pues con el ingreso de tu esposa y con los 2,000 pesos, haces un presupuesto normal, como una familia normal. Dices, si solamente entra esto, así es como vamos a vivir. No se gasta en nada que no esté en ese papel. Cuando tengas un mes que entra más dinero, entonces hacemos una lista de las cosas que no ocupieron en el presupuesto muy básico, muy con el ingreso muy limitado. Y luego eso se escribe en orden de prioridad. Si nomás puedo cubrir una, este. Si puedo cubrir dos, este, con sus cantidades mensuales. Y ahorita te explico el resto. Permíteme. Oiga, don Jorge. Gaby Torres dice, hola Andrés, tengo una pregunta. ¿Qué me recomienda hacer con mi casa? Tengo una deuda de 167,000. La casa costó 213. Ya van a ser dos años que la compramos con el IT. Nuestro interés es 7.1, pero tengo estos problemas. Me gusta el lugar donde vivo. Solo que la casa es de dos recámaras. Ahora tengo dos niñas y una es 7 meses y la otra es 6 años. Pero mi esposo tiene un hijo de 11 años. Él viene cada 15 días a la casa. Entonces no sabemos qué hacer si refinanciar la casa. Ahora que los intereses bajaron, que sería muy bueno, la debemos vender y compraron al menos tres recámaras. Otro problema que tengo es que al parecer hay una placa de alacranes, una plaga de alacranes y seguido encuentro adentro de la casa. Aún tenemos que compañía que fumiga. Es otra cosa que me frustra. Ya casi terminando el pasito 2. Ok, está en el pasito 2. Aquí no compramos casa todavía. Siguen con la misma casa. Así es que ahí está tu respuesta. Los alacranes, eso tienen que acabar con eso. Contraten el fumigador y fumiguen ustedes. Y fumiguen y encuentren y lean y encuentren qué es lo que va a acabar con los alacranes. Simplemente fumiguen por fuera, fumiguen toda la tierra alrededor. Que si se acercan a un alacrán, desde que se va acercando a la casa, se está muriendo el alacrán. Entonces no los traten de matar adentro. Mátenlos afuera. O sea, toda el área periférica de la casa tiene que estar envenenada contra alacranes. En la situación del niño que tiene 15 años, eso no va a ser para siempre. Y no tienen que hacer un cambio drástico. Es como irse a comprar una casa de, un ejemplo, de 80 mil dólares más para tener una tercera recámara. El niño viene, yo sé que seguido hay que platicar con él. No hay una habitación para él. Hay una habitación para las niñas y una habitación para ustedes. El niño se le puede estar habitando la sala cada que él viene. Y cada que él viene se le saca un colchón y esto. Y se le pone un poquito de cómodo para que esté ahí un par de días nada más que está ahí. Pero no tienen que ir a comprar otra casa solamente porque el niño viene cada dos semanas. Y tal vez no es siempre y no viene mucho tiempo. Cuando estén estables, tengan que estar sin dedos, un fondo de emergencia y todo eso. Si deciden tener una casa un poquito más amplia, entonces ahorita no es el momento. Pero no soportes lo de los alacranes. Lidien con eso y si te va a costar 200 dólares más, pónselos, pero envenenen desde afuera. Y hablen bien con su niño. Hijo, no es que no queremos que tengas una cámara. No estamos en el momento para comprar otra casa, pero este es tu lugar. O al revés. O hagan otra cosa. Pongan las niñas con ustedes. Las niñas están bien chiquitas. Que duerman con ustedes esas dos noches y que el niño tenga su propia habitación. O sea, es un pequeño cambio. Es un pequeñito sacrificio para que el niño también se sienta que tiene su recambre y que no está ahí afuera. Pero no necesitan una casa nueva y gastar 80 mil más en el paso 2 para eso. Más adelante, si tuvieran más dinero y todo eso, pues no está mal. Pero en este momento no. Leila García, ordené el audiolibro. Nunca pude escucharlo. Llamé para que veas la diferencia. Para que me enviaran un libro, tampoco lo recibí. Ok, eso no es normal, obvio, Leila. Y deberías haberlo podido escuchar. No sé qué sucedió. Están las instrucciones ahí y funciona. El que sigue las instrucciones le funciona. Si tengas iPhone o tengas un Android. Pero escríbenos, Leila, por favor. A info, arroba, Andrés Gutiérrez. Parece como que ya habías pagado la diferencia. Entonces el libro, vamos a averiguar. Porque los libros salen. No hay órdenes por llenar. Entonces vamos a averiguar qué sucede. Vuelvenos a escribir, Leila, por favor. Déjame involucro yo y revisar qué sucedió con lo de ese libro y lo del audiolibro y todo eso. A info, arroba, andrésgutires.com. Con tu nombre, tu número de teléfono, tu número de orden para poder encontrarlo fácil. Juan Itzin dice, quiero regalarlo a mi hermano. No sigo con el mismo problema. Envío. Yo firmé tu libro. Y le dicen, debes tener un correo con el tracking number. Va por un servicio normal. No es el rápido. Así es que nomás chécate el tracking number. Y déjame tomar una foto porque no se me olvide. Pero yo tengo muy clarito que firmé tu libro y va en camino. Viviana Maribel Joya y Sandra de la semana pasada solicitud. Tengo un problema con dos tarjetas de crédito. Son dos que están casi al tope. ¿Me puedes aconsejar cómo organizarme al pagar? Es decir, tendría yo que dar semanalmente o algo así para organizarme mejor. ¿Qué me recomiendas? No. Paso número uno. Hay que juntar mil dólares, David. Pagos mínimos a todos. Si vivís en Estados Unidos, mil dólares. En México, cinco mil pesos. En Guatemala, mil quetzales. Diferentes cantidades en diferentes países. Pero no empiezas a atacar las deudas. Mandas el mínimo y juntas un poquito de fondo de emergencia. Porque si no tienes un poquito de fondo de emergencia, pagas un poquito de la tarjeta, algo sucede y te vuelves a hundir. Y nunca sales. Por eso hay un orden para cómo hacemos las cosas. Pero mientras, mocha las tarjetas. Córtalas. Y no te estoy diciendo así, me dijo que las cortara. Bueno, córtalas. ¿Quieres salir de esto? Córtalas. Ya que juntes mil, entonces te bastan las tarjetas agresivamente. Andrés Gutiérrez. La escritura del día dice, No se engañen. Dios, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No siembres peras y esperen naranjas. Está bien clarito eso. Está bien clarito. No hay mucho que decir ahí. Vamos a dejarlo. Ok. Estaba con Edwin. Edwin, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Sí. Ok. Se cortó la llamada. Ok. Ahí te va. Tu esposa. Que lo mal no. ¿Tu esposa genera un ingreso? ¿Tiene un sueldo? De repente, ella vende platos, que tiene muy buen razón. Vende platillos. ¿Cuánto genera por mes? Es que eso depende si a mí me queda dinero o no, para que ella pueda hacer la inversión para la comida. ¿Cuánto tiempo te puedes ir ganando 100 dólares y 40 dólares, como el ejemplo que me diste? Un mes puedo ganar 100 dólares, el próximo puedo ganar 40. ¿Cuánto tiempo te puedes ir haciendo eso? Es que todo depende. Ahorita estamos esperando a que, ahora sí que todo depende del Donald Trump. A ver qué dice con el nuevo tratado del TNC. A ver cómo nos va a ir. No, no. Nada que ver con Donald Trump. Sí, pero nada que ver, Edwin. Permiten, pero no tiene nada que ver el Donald Trump con el que tú generes más dinero para sostener a tu familia. O sea, ¿cómo van a vivir tú y tu esposa con 100 dólares y con 40 dólares un mes y otro mes? O sea, ¿no generas ni siquiera 6 mil, 8 mil, 10 mil pesos por mes? No. O sea, ¿está tu problema? Con el aquí como transfer, no. Y aquí la condición de la empresa en la que estoy, que de hecho ando buscando otra, es de que tienes que estar disponible todo el día. O sea, no puedo yo irme, por ejemplo, ir a trabajar en la mañana y salirme en la tarde. ¿Y en un buen mes cuánto generas? ¿Y en un buen mes cuánto generas? Hasta ahorita no me ha tocado. Lo más que he generado en un mes fueron 8 mil pesos. Estás trabajando en el lugar equivocado. Te iría mejor de Uber, entregando pizzas, te iría mejor. Sí, sí, sí. De hecho, yo arreglo teléfonos y todo, pero tampoco me da tiempo por la empresa. O sea, no me da tiempo de... Oye, ellos... Y ellos saben... O sea, ellos saben que te has ido con meses de 100 dólares, de 2 mil pesos. Sí, pues es que es lo que... Nos dicen que ahorita fue lo que me dijeron. Que se bajó el trabajo porque el tratado del TLC... Deja el trabajo ese, Edwin. No se quieren arriesgar y que no... No hay nada que presupuestar porque no ganan nada. Tu esposa tiene que vender platillos. O sea, generes tú o no generes de lo que se vendió de los platillos. Necesitan reinvertir ese dinero y hacer más platillos y más platillos y más platillos. Y tú mientras necesitas ir a hacer algo. No tienes un problema de administración. Tienes un problema de ingresos. Deja lo que estás haciendo hoy mismo. Nomás pon una carta de renuncia. Lo siento. Me gustaría darle dos semanas. Pero no le puedo dar de comer a un ratón con lo que gano aquí. Hoy es mi último día. Por ejemplo, yo si llego a hacer eso, porque yo firmé un pagaré cuando entré a la empresa. Que me amarra un año con la empresa. Nomás simplemente habla con el jefe. Tienes que pagar 5 mil pesos aparte. Habla con el jefe. Puedo yo hacer una negociación o que por ley... Pues que si meto abogados no sale más caro. No tienes que meter abogados. Habla con el jefe. Nomás dile no puedo comer. No puedo generar dinero para comer. No tengo para la gasolina. No tengo para el transporte. No me puedo poner champú. Cuando huelo feo es porque no me alcanza para el desodorante. Necesito dejar este trabajo y ponerse algo diferente. ¿Hay alguna manera... ¿Me la vas a poner difícil? Porque te tiene trabajando ahí a cambio de nada. O sea, y no generas nada. No estás generando nada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y todos digo, ya estoy viendo que he ido con otras empresas para ver si ellos me apoyan. Decir, bueno, paga los 5 mil pesos y yo te los presto y me los bajo. Te los voy contando en nómina. 5 mil pesos no es nada, Edwin. 5 mil pesos no es nada. Habla con el jefe y dile, te los... Habla con el jefe ese y te dile, no puedo seguir trabajando aquí. Hoy es mi último día. Sé que te doy los 5 mil pesos. Te los pago en los próximos seis meses. Y le tratas de mandar mil pesos por mes por los próximos cinco meses. Si generas 10 mil pesos, va a ser un dineral en comparación de los 2 mil que a veces ganas aquí. Vives con 9 y le pagas 2 mil mensuales. Y se acabó. Y sales de una deuda. Nada más velo como una deuda que debes y le pagas el dinero. Pues es que no se prestan aquí. Simplemente no vayas, Edwin. Dile, pues demandame, no vayas. No vayas, nomás no vayas al trabajo, Edwin. Agárrate el Uber. ¿En qué ciudad estás? ¿Una ciudad grande? En Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo. Yo trabajo en Nuevo Laredo. Ok. No sé si jale el Uber ahí, pero algo tienes que hacer ahí en Nuevo Laredo que te genere muchos más ingresos. Yo arreglo teléfonos y salen muy bien. Pero pues es que estando aquí no me da tiempo. Bueno, deja de ir. No tengo chance de hacer otra cosa. Deja de ir ahí. Corre, pon un montón de anuncios que arreglas teléfonos y trata a la gente bien y cóbrales bien. Y arregla cuatro teléfonos diarios o no sea lo que sea. Pero deja de hacer lo que estás haciendo. Deja de ir al trabajo y si te dice, pone muy bravo, dile, oye, pues demándame. Dile, no puedo comer. No puedo comer aquí. Tengo un par de meses, no genero absolutamente nada. Ese va a ser el consejo, Edwin. No es un problema de administración. Tienes un problema de ingresos. Desde el estado de Utah, Francisco, qué gusto que llamas. Bienvenido. Gracias. Saludos. Y nada más decirte que estoy contento, pero a la vez con miedo. A ver, platícame por qué. Estoy contento porque creo que quiero poner a... Tengo ya tiempo usando, metiendo dinero en 401, 457. Sí. Y cumpliendo 55 años, se me ocurrió la idea de vender mi propiedad y tomar ese dinero, comprar una casa en México y vivir el Mexican Dream. Nada de American Dream. Vivir el Mexican Dream. Ok. Cuando planeo vivir por los próximos 10 años con una mensualidad de 1,700 dólares, transferidos a pesos, creo que son como 15,000 pesos. Más. En el cambio actual. Más. Porque dijiste 1,700 dólares. 1,000 dólares. Son como 18,000 pesos. Voy a pagar... Ok. Yo calculo 15,000 para guardar 3,000. Este... Ya repito, mi capital aquí lo voy a invertir en mi casa ya. No voy a tener pagos. Ese dinero por 10 años es nada más... Estoy hablando de 125,000 dólares que me van a dar ese ingreso por 10 años. Tengo que pagar impuestos, pero voy a ganar menos. Este... ¿Qué edad tienes? ¿55? Perdón. ¿Tienes 55 años de edad? Sí. ¿Y ya vendiste aquí? Espérame. Déjame entender. ¿Ya vendiste aquí? No, fue por vender. Ok. ¿Y cuándo...? Fue por vender. Vamos a decir que vendes y compras allá. ¿Cuándo tienes pensado regresarte? ¿Cuándo tienes pensado irte? No pienso regresar. No, no. ¿Cuándo...? Digo no pienso porque la vida no sabe, ¿verdad? Pero creo que estos 10 años... Y aparte tengo otras dos cuentas que van a ser a partir de los 59 años y medio. Me van a cubrir otros 10 años. Estoy hablando de 20 años con ingreso. Para entonces yo voy a recibir... A los 65 voy a recibir un ingreso de una pensión del Estado de aquí. Que supuestamente es de por vida. Está calculada, basado en los años... Estoy hablando de 1.200 dólares. Ya veo, sí. La pensión del seguro social. ¿Cuál es tu... Francisco, ¿cuál es tu miedo? Mi miedo es... ¿Cómo se llama? El vivir fuera... El estar acostumbrado al sistema americano. ¿Cómo se maneja ya estando viviendo fuera del país? Nada. Es tu dinero. Desde donde estés lo manejas. El dinero lo pienso mantener aquí. Lo puedo mantener aquí. Lo voy a mantener aquí. Sí, amigo. Pero he estado buscando a alguien específicamente que te pueda orientar. Un asesor financiero. Pero no, pues no. O sea, si yo mantendría el dinero aquí, lo administraría desde allá, pero el dinero puede estar aquí y allá vives. Volví a marcar, Francisco. Y platicamos con gusto. Oye, escuchen. La paz financiera es rica, pero hay una que llega al alma cuando caminas con el príncipe de paz. Cristo Jesús. Yo soy Andrés Gutiérrez. El machete pa' tu billete. Tania dice, debería de escuchar la misa de Frey de Anda. Hablemos de dinero y del matrimonio. La escuché completita. Conozco bien. Edwin, qué perrón que llamaste, te felicito. Sí, Pepe. Buena onda. Aunque necesito tomar decisiones urgentes. ¿Te imaginas ganar 100 dólares, 40 dólares? Pepe, miramos. Dice, Pride. Dice, hice un aviso a ADT Alarm con anticipación para cancelar mi servicio y comprar el servicio que recomiendas de servicio ilegal. Que acabo con las cámaras que tengo. Es suficiente mi barrio tranquilo. Me gusta tu plan. Me gusta, me gusta el plan. Está carito ya en la edición, ando en 34, 39, 29, por ahí. Oscar Díaz desde deudas. Dice, ahora empecé un hobby nuevo repartiendo comida con DoorDash para volver a crear mi fondo de emergencia otra vez. Pero esta semana caí en un fraude telefónico. Espero y me resuelva. Oh, oh. Manténos informados, Oscar. Alco dice, maestro, más contento que cuando te llega el estado de cuentas del 2019 de las inversiones. Y ves cómo tu dinero creció 30% en un saludo año. Ahora es al revés, el dinero chambeando para nosotros. Así es. Los que nos administramos bien, crece el dinero. Nos impulsa el dinero que hemos invertido. Seguro, seguro. Está obvio eso, pero qué bien. Dice, hola, maestro. Dice, más contento que una rana en su primer día de lluvia. Dice, porque gracias a Dios, tus consejos. He tenido dos emergencias fuertes y con el fondo de emergencia que hice, lo pasé sin. Qué bien, Oscar. Y bueno, ahora estás reconstruyendo el fondo de emergencia. Bien, es lo que hay que hacer. Se pone el enfoque para rápido reconstruir eso. Valeria Quiroga dice, el fondo para estudios es obligatorio para aquellos países que tengan educación superior gratuita. Si es así, ¿qué porcentaje por mes recomiendas tener? En ningún fondo para estudios es obligatorio. Uno como papá elige si invierte o no invierte. Tiene sentido hacerlo si quieres hacerlo, pero no es obligatorio. Aquí en Estados Unidos es obligatorio porque he visto gente cómo ha podido pagar, cómo ha podido lidiar con los costos universitarios sin tener el dinero y sin endeudarse. Simplemente elegir escuelas que puedas pagar y va trabajando y va pagando a través del ejército, a través de alguna manera de escuelas económicas y poder tener la misma carrera. Así es que no es obligatorio. Es algo que tiene sentido para los padres que lo quieren hacer y que lo hagan en el paso correcto y no fuera de orden porque luego quieren hacer el fondo universitario y no la cuenta de retiro. Y eso está al revés, volteado, como decía Candi Blas. Yved Villalobos, compré mi audiolibro el viernes, pero no lo puedo descargar. Por favor, ayúdame, por favor. Seguro, Yved, escríbenos, pero entra a andresgutierrez.com. Entra ahí. Entras en el menú en mi cuenta. Tuviste que crear un nombre de usuario y una contraseña. Vas a entrar a mi escritorio. En mi escritorio vas a estar abajo. Instrucciones para descargar. Abre ese archivo, se va a abrir. Y vas a decir, si tienes un iPhone, tienes un Android. Depende del que tengas, sigue lo que está ahí, paso a pasito. Son unas cuantas instrucciones, no es tanto. Ya que lo haces, dices, ok, ya veo. Pero le pusimos muchos pasitos para que sea muy clarito el seguir eso. Pero inténtalo. Y si no puedes, escríbenos. Con gusto te ayudamos a la idea. Funciona el sistema y la gente lo está poniendo en sus teléfonos, en sus iPads, computadoras, etc. Y escucharlo cuando quieran. Se acuerda. Lo puedes ir rápido, puedes ir despacito. Puedes apagar el teléfono. Volverlo a prender y se acuerda dónde está. O sea, esa es la verdadera función de un audiolibro. Noel le dice, profe, ¿qué es el 457 Deferred Compensation Plan? Es un plan a través de gente que trabaja para el gobierno, donde te permiten contribuir más. Es deducible, pero no hay matching. O sea, no te le iguala. No soy muy fan y menos tienes menos de 50 años. Me gusta más el Roth IRA, por favor. No usaría el 457. Un poquito más de restricciones. No, no restricciones. Un poquito menos flexible a la hora de transferir de ahí a una cuenta de IRA. No estoy en contra, pero no me gusta menos. Prefiero que le hagas el Roth IRA más si tienes 50 años o menos. Andrés, el fondo de retiro y el fondo para estudios se hacen en forma simultánea. Sí, todos los meses destinar un sí, pero hasta donde alcance la cobija. Si no más alcanza para el fondo de retiro, hasta ahí le damos. Si no alcanza para el otro, no lo hacemos el otro. Si alcanza para los dos, hacemos los dos. Si alcanza para, hay cierta cantidad de dinero, se aplicaría lo que recomiendo para el retiro. Si sobra muy poquito para el otro, no más se le ponen 50 al otro, 100 al otro. Aunque le quieran meter 300. O sea, le llegaron a la conclusión que se tomaría 200 para que sea lo suficiente. No más se le pone lo que decidimos ponerle. Porque no lleva tanta prioridad como el paso 4. Por eso se llama paso 4 y paso 5. Y ve Villalobos en el cumpleaños del viernes. Ah, fue el que leí ahorita. Gloria Murillo, Andrés, quiero saber del seguro del carro GAP. Lo acabo de mencionar ahorita, hace ratito Gloria, al principio. Y después alguien me preguntó, no más, escuché el programa de nuevo. Pero básicamente cancela eso. Te vendieron un producto que no ocupas. Muy buenos días, profe. ¿Cuáles son unos buenos fondos mutuos para invertir? Te recomiendo ir con un asesor financiero y hacerlo de esa manera. Hay muchos fondos. Pero hay que ir con alguien que vea dónde estás, tu edad, planes, conocerte y hacerte la recomendación de los fondos. Oscar Ardo Pérez, tengo 401k parado y en la compañía que estoy, hoy no tiene dónde lo puedo enrolar. Ok, yo te recomiendo transferir eso a un IRA. Ese es lo que se llama el 401k rollo. Meterlo a un IRA y dejar eso en paso. Si el 401k, la compañía actual, no ofrece, con el mismo asesor financiero que te hace el rollover, abres una cuenta y empiezas a contribuir. O sea, no dejes de invertir. Ya traes el ritmo de invertir. Síguele. Más que ahora va a ser de forma individual, no a través del empleador. Celia Galvez, hay clases de paz financiera en Fresno, California. Checa el mapa, Celia. Vete a andresgutierrez.com, expande el mapa y ahí acércate a Fresno. Hay clases ahí, varias en California. Daniel Valentín, saludos. Lore respondiendo. Laura Griffin, el problema no es el patrón que te tiene trabajando, el problema eres tú. No aceptas consejo y te amarras en tus excusas. Échale ganas, tú puedes. Buen consejo, Laura. Luis Arrillo, presente. Imagínate, 100 dólares al mes. Vamos a decir que un mes ganó 100, el otro mes ganó 40. Dos meses sin ingresos. Y su esposa no tiene, y como ganó eso, su esposa mientras no hace nada, ¿qué hace? Nada. Si trajeras dinero, pues compro para los tamales y hago tamales. Pero pues ahorita como no hay nada, pues aquí no voy a hacer nada. ¿Se dan cuenta? O sea, un poquito de eso. Estoy exagerando el punto. O sea, ¿qué debería hacer? Ella debería estar haciendo algo y generar 6,000 pesos este mes, 5,000 pesos este mes. Y si él hace lo mismo, generan 12 entre los dos. Y con 12 se acaban muchos de sus problemas. Mexican Dream, yo lo quiero también, dice Alejandro Ríos. Andy López de Castañeda, escribe la página y se le dan seguimiento al problema técnico que uno tenga. Sí, estamos al pendiente. María del Carmen Plasencia, saludos a todos. Oscar Álvarez Edwin también tiene que curarse de la excusitis. Exactamente. O sea, le gusta escuchar el libro, pero se le pasó una parte que para tener un presupuesto tiene que tener ingresos. ¿Cómo se presupuestó a nada? Pues no, no hay nada que hacer. Sandra Núñez, soy Andrés. Estoy tratando de contactar a Francisco Pinzón. Aún es tu PR. Pongo mis datos en tu página, pero no he recibido respuesta. Encontré tu teléfono en su aplicación. Espero que tampoco. Es raro. Ok, está bien al pendiente, Sandra. Escríbenos, porfa, para ver qué sucedió, qué es lo que está pasando ahí y ponerte en contacto, conectarte con alguien. Info de información, Sandra, arroba andresgutierrez.com. Nos ponemos un poquito tu nombre y lo mismo esto. Un poquito no estoy escribiendo y no hay manera para darle seguimiento. O sea, escríbemelo y así alguien del equipo inmediatamente responde y vemos qué sucedió. Y no es que, Gutiérrez, solo Andrés, tengo pagando un carro 500 dólares, pero me chocaron hace tres meses. El carro lo repararon. Salió en 12 mil. Lo pagó la otra compañía de seguro que me chocó, pero quieren cambiarlo porque no quiero mi carro chocado. Lo estoy escuchando un ruido. Y aunque puedo llevarlo, que lo revisen porque tiene garantía la reparación. El motivo que compré un carro nuevo es porque soy madre soltera y quiero moverme con mis niños. Yo siempre ando deprisa y sabes que me tiene preocupada estar pagando tanto dinero por algo. ¿Qué carro es que fueron 12 mil y no nos lo dieron? ¿Qué valor tiene el carro que compraste? Porque en el momento que la reparación supera el 50% del valor del carro se considera total loss. Entonces debe ser un carro más caro de 25 mil dólares. Por eso pagas como de 30 mil. Por eso pagas 500. Hay algo que se llama... Algo loss. Hay un término que te deben de ver compensado por esa pérdida porque el día que tú entregues ese carro no va a valer lo que vale un carro sin choque. Y eso te lo deben de ver compensado también porque es una pérdida real que experimentaste. Entonces vuelve a hablar con la compañía de seguros y di... Me arreglaron el carro que no me gusta. No me gusta. Me gustaría que tengas el servicio de legal shield. Porque ahí usted... Como tú eres un abogado que te asesoran con esto. Porque no está bien que nada más te hayan reparado el carro. Se supone que el carro... Tal vez fueron un taller muy bueno. Lo repararon. Se supone que es como era originalmente. Pero no es cierto. Porque el carro tiene un historial de un choque muy grave de 12 mil dólares. Entonces el carro no tiene el mismo valor. Hay un ruidito. Entiendo. Me hubiera sido mejor... No, no. Quédense con ese carro. Yo no quiero un carro con una reparación de 12 mil dólares. Y si el carro ahora... Ahorita si lo entregó el carro. En lugar de que me den un ejemplo 20 mil. Nomás me dan 14 mil. Por la historia del carro. Me deben 6 mil dólares de pérdida. Porque es una pérdida real que sufriste. No más que... Si te fuiste directamente con el seguro y no con un abogado. Pues tú no sabes. Y por eso... Más que ahora ya firmaste papeles que dijiste acepto. Pero no sabía. Y si hay tal cosa como ignorancia. Que un abogado te ayude a lidiar con esto. Pero... ¿Qué abogado toma esto? Legal shield lo hace. O sea... Vas a encontrar a alguien. Pues te va a pedir dinero por el antado. Y va a salir más caro. Posiblemente el caldo que los frijoles. Porque no sabemos qué va a pasar. Pero... Si es algo... Y no es que por lo que debes de pelear. Que te restaren eso. Decir... No me gusta el carro. No quedo bien. Hablar con la Comedia Segura. Y decir... Quédense con el carro. Y páguenme el carro. No. Pero no fue una pérdida total. Por eso... Pero el carro... Entonces tienen que compensarme esa diferencia. Ya puedes vender el carro. Y llegar al valor del otro carro. Y poder reemplazar el carro. Ojalá sin deuda esta vez. Entonces... Mónica Villalpando. ¿Alguien más escucha el misal? Ok. ¿Por qué haces un contrato de pagar cuando lo que quieres es cobrado? ¿Por qué haces un contrato de pagar exactamente? Le dieron un préstamo para agancharlo a Edwin. O sea... Le dijeron... Te voy a dar 5 mil pesos a cambio que trabajes aquí a cambio de nada. Está bueno el intercambio, ¿no? Para el dueño. Te voy a dar 5 mil pesos y por los próximos tres meses no te voy a pagar nada. Y te quiero aquí todos los días. De 7 de la mañana a 7 de la noche. El día que faltes, me debes los 5 mil pesos. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Está buena la esclavitud o no está buena la esclavitud? ¿Quién sabe cómo está eso Laura? Muy raro que eso no. Eso le dije. Nomás simplemente deja de ir. Demándame lo que quieras. No tengo que comer. Ok. Ya entendí. Aquí en Utah tampoco tenemos uno. Dice... Tenemos que valorar lo que somos, lo que hacemos. Elizabeth. Tenemos que valorar lo que somos, lo que hacemos. Exactamente. Creo que es para Edwin. Monta todo el día y gana 2 mil pesos al mes. Le iría mejor en Soriana llenando bolsitas. Le iría mejor. Llenando ahí el supermercado. Le iría mejor que trabajando ahí para esa persona que lo ganchó con 5 mil pesos. Saludos Andrés. ¿Qué sodas? ¿Cómo andamos? ¿Qué sodas? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal Luis? Saludos. Machete. Tengo 39 años. ¿Cuántos años recomiendas el término de seguro de vida? 15, 20, 30 sería term life. ¿Y cuánto es el que recomiendo? Te recomiendo 10 veces lo que ganas por año. Es una matemática sencilla de tener la cantidad correcta. Y depende de tus hijos menores y dónde estés en tus finanzas. Aunque tu hijo menor esté fuera de casa y tu hijo menor tiene 10. Es uno mínimo. El de 10 no es suficiente porque tendría 20 y todavía está dependiendo de la casa, de la universidad, etc. El de 15 podría ser uno bueno. Si para entonces tienes tu casa pagada y vienes invirtiendo y llegas a morir en el año 16. Está la casa pagada, los niños están fuera y hay ahorros. Tu esposa estaría bien. Con el de 15 es suficiente. O tal vez te vas al de 20. Con 39, el de 30. O sea, no sé. ¿Qué tal si a los 39 acabas de tener un bebé que tiene un año? Tal vez tiene que ser el de, por lo menos el de 20 o el de 25. Tal vez el de 30. Si vienen más hijos después de 39. Acabo de tener una familia, 40 y pico, y acaban de tener un último bebé. Entonces están empezando con un bebito. Ahora, si ya están en camino a ser financieramente independientes, tal vez te da con un seguro más corto. Pero así es como esto. Basado en tu situación, platica con Susana de Seguros Tutus y ella te ayuda a determinar qué es lo que necesitas. I got to go. Lo dejo con esto. Mira, cuida tu dinero, cuida tu familia, pero ante todo cuida tu corazón. Hay que tomar decisiones basadas en prioridades. Si tomas decisiones basadas en emociones, no te van a gustar los resultados. Pero si lo tomas basado en prioridades, te van a gustar. Porque son tus prioridades. Tú las elegiste, tú las decidiste. Yo estoy estudiando un modelo que funciona muy bien, como te lo mencioné ahorita. Y la otra es que hay que aprender la historia del dinero. Porque ven cuánta angustia causa, cuántos problemas causan. Aprende el dinero y aquí está la promesa. Familias más fuertes y cuentas más llenas.